En el cine podemos vivir la sensación de estar en peligro, meternos en persecuciones trepidantes y que la adrenalina estalle. Eso me gusta. Hoy vamos a hablar de Rápidos y Furiosos 7. Soy Andrés López La Sánchez, bienvenidos a este Alucine. En esta entrega, Dominic Torreto y su equipo pensaron que habían dejado su vida criminal de mercenarios atrás. Derrotaron a un terrorista internacional y se abrieron, cada uno por su lado. Pero ahora el hermano de ese terrorista está cobrando venganza, matando uno a uno a los del equipo. Y como si esto fuera poco, hay otros dos malvados alrededor, compitiendo para robar un programa informático al que llaman Ojo de Dios. Este programa informático tiene la capacidad de convertir cualquier dispositivo tecnológico en un arma. Torreto tendrá que reunir de nuevo al equipo para detener a los terroristas e involucrarse en una trepidante lucha para recuperar el Ojo de Dios. El director de Rápidos y Furiosos 7 es James Wan, a quien conocimos por haber creado y dirigido la franquicia son. En el reparto están Vin Diesel, Michelle Rodríguez, Dwayne Johnson, Jason Statham, Ludacris, Kurt Russell y la española Elsa Pataki. Obviamente, es la película de despedida del difunto Paul Walker. Rápidos y Furiosos 7 es una película llena de persecuciones y efectos especiales, llena de emociones. Esta es una película que se tiene que ver en 3D y 4D. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Alucine Reseñas de Cine. Dale like y comparte. Si estás en Facebook, busca nuestro grupo Alucine Reseñas de Cine. Únete, activa las notificaciones, dale like y comparte con tus amigos. Esto es Alucine. ¡Gracias!